No te me pare ahí, no te me pare ahí, no te me pare ahí, no te me respetan, eh, vétalas de ahí. No te me pare, no te me pare, no te me pare. No te me pare, no te me pare. No te me pare, no te me pare, no te me pare. Traen un pasajero al hospital, hay que organizarla porque producen un caos por la mañana principalmente, con la entradera y la salida de los vehículos porque acumulan demasiado vehículo dentro del hospital. Entonces el motivo de la reunión es para ver si de una forma amigable, decente y entre la gente, como somos todos, podemos mejorar esa situación que se está produciendo en el hospital. Ya hemos conversado con ellos, no hemos puesto de acuerdo para buscarle la solución. Correcto. La situación tiene que estar ante todo y vamos a, los carros a partir de este momento, con la presencia aquí del comandante de la MED, van a funcionar de una manera más rápida la salida de aquí adentro para que se haga más fácil el tumulto aquí. Así que no haya tumulto y también el director nos ha dado la buena noticia de que vamos a, es posible que se abra la entrada al hospital por aquí, por la Duarte y por allá, por la López de Vega, por la Alta Vega sería la salida. Si eso se logra, sería un triunfo para la entrada de todos los vehículos en general a este centro. Yo creo que está todo bien porque ya con el director de aquí ya tomamos un acuello, está todo bien. Compañía con el señor director de aquí del hospital, el señor Chevalier, el cual nos convocó a una reunión con los diferentes sindicatos que circulan aquí dentro del hospital para la organización del tránsito. Ya que se viene quejando de que siempre hay mucho tumulto de vehículos, entreponamiento y más en la hora de la mañana. Se han entrado a un acuerdo, él puede contar con el apoyo de nosotros, principalmente conmigo, que cualquier cosa estamos a la orden y vamos a tratar de que se va a organizar. Porque si tenemos que ponerle un AME aquí para que ese acuerdo se cumpla, se lo vamos a poner. Gracias. Entonces, gobernador, lo que queremos es que las cosas pasen bien y llegan a buenos entendimientos. Pienso que necesitamos la junta, hay enfermos que vienen en los carritos de la A y de la B. Entonces, necesitamos, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pienso que se viabilicen los problemas y se solucionen al mismo tiempo. Y bueno, para nosotros lo mejor sería que todas las partes salgan bien. Si hay llegado a un acuerdo, ojalá no hay este acuerdo de repente para bien de todo. Gracias. 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 Gracias.